¿Cuáles son los elementos comunes que hay en Puerto Príncipe? Continuamos dialogando con Jean Casimir aquí en Puerto Príncipe, en Haití, y concentrándonos ahora en algunos de los elementos comunes que hay en algunas de tus obras más emblemáticas o más características, como la cultura oprimida, la cual ya te has referido, Haití de mis amores, Haití recuerda 1804 y muchas otras obras que son hoy La Invención del Caribe, muchas obras que inclusive están ganando hoy también difusión en español, lo que es muy importante, Haití de mis amores y la cultura oprimida están siendo publicados, Haití de mis amores ya ha sido publicado por la editora AMBOS de Chile y también ahora la cultura oprimida, nos contabas ayer, va a ser también pronto traducido al español. ¿Qué elementos crees tú que tienen en común todas estas obras o en qué se diferencian? La cultura oprimida salió en español por la editora Nueva Imagen, en aquel tiempo, mi tesis salió en español y además sigue teniendo, digamos, ese tono académico, yo estoy hablando con el jurado y esas obras, pero lo que pasa es que la editora se cerró, entonces el libro se agotó y yo lo puse en francés y ahorita regresa en español con ambos, con ambos, la edición chilena. ¿Qué elementos comunes tienen esas obras? En primer lugar, en México mismo, sobre todo habiendo sido formado en una época en que el funcionalismo venía realmente casi tomando cuenta de la sociología, digo casi, porque tampoco. Lo primero que uno descubre viviendo de ese lado del río Bravo, sin distinguir América Latina y Caribe, es que tenemos dentro de nuestros países cuerpos o sistemas de producción de conocimientos que se encuentran aprisionados dentro de un sistema global mayor y que le limita, inclusive trata de dictarle premisas o formas lógicas necesarias, normales, entre comillas, correctas de pensar. Es lo primero que se encuentra. Es decir, por ejemplo, todo el cuerpo de conocimiento, porque eso que yo digo es al mismo tiempo que la escuela antropológica mexicana, guatemalteca, etcétera, etcétera, va descubriendo que las formas de pensamiento de los indígenas latinoamericanos son formas consolidadas, perfectas. La visión de los vencidos, y bueno, en fin, no me acuerdo. No importa. Una serie de trabajos, una serie de trabajos, el profesor Arturo Bergman, el profesor Guillermo Bonfil Batalla, Enrique Valencia, en fin, muchos, Monteforte Toledano, sin hablar de los pensamientos propiamente de América del Sur. Es decir, usted tiene ese cuerpo de conocimiento, usted tiene estas visiones del mundo, pero encima de eso parece que hay una visión correcta. Talgardo, por ejemplo, usted piensa que las poblaciones no hispanohablantes latinoamericanas tienen que castellanizarse, como si el castellanizarse era casi una nota del ser humano, él hablaba uno de sus idiomas imperiales. Entonces, es, digamos, el primer elemento que uno encuentra y que uno utiliza. Eso es tan importante porque en ese momento también que está con la moda de la clasificación, los países latinoamericanos que eran el famoso ABC de América Latina eran todos países monolingües, los más adelantados. Y entonces venía el problema de las migraciones homogéneas, qué sé yo cuántas cosas esas. Es decir, usted tiene ese aspecto de descubrir que existe un sistema que trata de encontrar, de dar sentido al mundo y se encuentra más o menos cercano. Y eso es el punto de vista que está en la cultura oprimida y porque, como decía anteriormente, es un trabajo que originalmente hubiera podido llamarse del centro hacia afuera. Nada más que no le gustó a mi profesor de... a mi director de tesis, don Pablo Casanova. ¿Fue don Pablo tu director? Don Pablo, sí, porque don Pablo, además por su propia visión, obviamente dicha, don Pablo es un marxista. No, digamos, yo me acuerdo de hablar de don Pablo, otro profesor muy importante, Agustín Cueva. Claro. Agustín Cueva, Agustín me decía cuando lo fui a ver con la tesis que después que lo leyó, se levantó y fue a la ventana de su apartamento, creo que fue en la colonia del Valle y mira por la ventana y me dice, yo no veo ninguna cultura oprimida ahí en México. Es el marxista que habla, digo, ¿de qué habla usted? ¿de qué habla usted? Eso es Agustín, y es lógico eso. Pero, hablando de esto y siguiendo por la misma vida, otro elemento importante en un libro chiquitito, chiquitito, es nuestro colega boliviano, René Zabaleta, René Zabaleta, que está diciendo que en su pequeña vida diaria la clase oprimida está creando conocimiento, está creando cultura, está creando soberanía. Usted tiene esos elementos que están, de hecho, en la base de la formulación de la cultura oprimida. Todo esto junto con una lectura de la historia haitiana. Yo sé por qué, y yo vuelvo a leer la historia haitiana en la cultura oprimida y vuelvo viendo cómo procesos históricos concretos se están formulando y se están llevando a cabo y apartando de las orientaciones digamos básicas del occidente. Es lo que, digamos, está por debajo de esto. Y Haití, de mis amores, es, tú dijiste Haití, de mis amores. Haití, acuérdate, de 1804 y, bueno, también la invención del Caribe, ¿no? Bueno, después de la cultura oprimida, de hecho, viene la invención del Caribe porque yo entré en Cepal y yo ya me puse ya Cepal y yo fui a Cepal del Caribe, ¿no? Y traté de plantearme el problema de cómo funcionan mis proposiciones con respecto a la cultura oprimida dentro del Caribe porque son sociedades mucho más homogéneas que Haití, ¿no? Los del Caribe inglés, los del Caribe de plantación, propiamente dicho. Sin embargo, tienen también sus Caribes más complejas que Haití como es Surinam, ¿no? Que ya es el otro extremo que no solamente es más compleja, ya tiene sus grupos de cimarrones ya que son casi circulares, ¿no? que se establecieron y desarrollaron como prueba de cierta viabilidad, aunque decían que eran marginales, ¿no? Era muy marginal para los que no están adentro de ellos. Y me explico, de todos modos, ¿no? Entonces, yo estuve haciendo una serie de trabajos sobre los diferentes países del Caribe para ver en qué forma la adaptación de la fase de trabajo traída de África, ¿no? Se medía con las limitaciones del sistema esclavista, ¿no? A diferencia del sistema haitiano. Y eso enriqueció mucho mi comprensión del proceso haitiano y también me permitió ver ciertas diferencias muy importantes entre ellos mismos. Por ejemplo, países como Barbados o Martínica, que son países que tuvieron casi un solo colonizador, que son casi monolingües, ¿no? Y Martínica hace un esfuerzo y está realizando con el idioma creole, pero es como Barbados casi monolingües. Mientras que el Caribe de plantación es bilingüe, salvo el Caribe español que no es de plantación, que no es de plantación en el sentido de que llega a la plantación en el siglo XIX probablemente dicho, no como los demás, ¿no? Y como diría a mi gran amigo Ángel Quintero es casi una ciudad de contraplantación toda, ¿no? El Puerto Rico por lo menos, ¿no? Es toda de contraplantación, ¿no? Y él tiene, además fue yo tengo que decir, también en Dile homenaje, es el primero que tomó en serio mi propuesta de la contraplantación, que lo analizó y que me hizo unas críticas realmente muy importantes para que yo siguiera trabajando. Total, en la inversión del Caribe va mostrando que el Caribe se crea desde adentro, usted no lo puede definir como América de plantación, porque como América de plantación usted está definiendo lo que el Caribe no es, ¿no? Lo está definiendo como un conjunto vacío y no como un conjunto que tiene sus... Y va mostrando como lo que es, lo que es, digamos, Subiname, lo que es Haití, lo que es Jamaica, Jamaica es sumamente cerca de Haití desde ese punto de vista, ¿no? Son cosas que nosotros hemos producido en contra del sistema, ¿no? Bueno, eso es... Después de esto, y... Haití de mis amores es un trabajo... Que por cierto tiene un título bueno, muy bonito, ¿no? Sí, pero habría que explicarles casi el origen del título. El título en criol, en francés, se llama Haití Tomá, Haití Shigri. Haití Tomá es una expresión criolla haitiana, Haití Shigri. Entonces, cuando se plantea el problema de traducirlo al español, acontece que esos españoles en esos países son machos, son masculinos. Dice Chile querido, no Chile querida, México querido, no México querida. Dice, no, para nosotros el país es una mujer. Entonces, ¿cómo le traducimos eso? Dice, sí. Y luego dice, nada, lo mejor es Haití de mis amores, porque no podemos decir Haití querido, si no se concibe en Haití. Es muy importante, había que seguir haciendo reflexiones en torno de esto. Para nosotros, el país es la madre y incidentalmente los países y los naciones originarios de América, la madre tierra. Haití es madre, no es hombre. Total, así fue el título. Pero ese trabajo se hizo como una reflexión después de mi paso por el sistema político haitiano, como fui embajador del régimen del presidente Aristide. Si yo quise hacer una reflexión sobre la historia de Haití, ofrecer una lectura de la historia de Haití. ¿Fuiste embajador? Fui embajador de 91 que era 97 en Washington, durante la crisis, durante el exilio del presidente Aristide. Y me tocó detrás de él negociar, digo detrás de él porque él negoció, negociar su regreso, su regreso a Haití y regresó. Luego llegó el presidente Prival, pero lo había dicho al presidente Aristide cuando acepté la nominación que era solamente para su mandato. Ningún problema ideológico, ningún problema político, sino que yo venía de pasar 30 años en exilio, sin entrar a Haití, o sea que ya no me quedaba poco para estar, así que total. Y cuando llegó, pues cumplí, me salí y regresé al mundo académico. Entonces, después de la gran crisis de la caída de Aristide, de la ocupación del país, una ocupación cada vez más profunda, ¿no? Y quise sentarme a reflexionar sobre Haití. Muchos amigos querían que yo escribiera mi memoria como embajador, yo creo que eso no tiene sentido, para mí no tiene sentido, para mí eso es una, es casi, hasta le puede llevar a una discusión pro domo y explicar por qué ta, 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 entonces, no tiene ningún sentido, hay cosas más importantes como cómo explicamos que hemos podido llegar ahí, ¿no? Y eso fue muy importante porque es ahí donde vemos otro puente sumamente importante con América Latina, la caída de Duvalier, la revolución, casi, que implica la caída de Duvalier, está vinculada, atácate, con la, el concilio Vaticano II, es decir, es cuando la iglesia decidió, ¿no? que el idioma de la liturgia, debe ser un idioma vernacular, en el caso haitiano, en vez de escoger la lengua imperial, escogió al creón, y el creol llegó a tomar la plataforma, todo que discute, se discute en creol, y agarró el idioma, un nivel de prestigio y de control del medio ambiente y del medio político, ¿no? Y se siguió junto y con, en fin, con ese despertar político, ¿no? Una, yo diría, el eje del conocimiento de una clase, entonces, ¿no? era justamente lo que contenía el idioma, ese reservatorio que decíamos de conocimiento, pero esto se, viene paralelamente con la subida de la teología de la liberación, entonces, se da una conjunción, ¿no? que permite sacar a Yuvalier y que permite que un sacerdote que Aristide aparezca en la escena política. Y que su voz sea casi el verbo, ¿no? O sea, el verbo. Bueno, ese es un aspecto. Entonces, yo voy mostrando ese proceso y voy mostrando cómo y la importancia que tiene, digamos, ese elemento. el cajón sin salida, si mal no recuerdo, en el libro, mostrando que la clase media, los intelectuales, inclusive el propio Aristide, no pueden manejar tal poder. El poder les supera sus posibilidades de gestión, ¿no? Y no pueden usar ese poder para enfrentarte a los Estados Unidos y a los demás imperios, ¿no? Y se hacen comer vivos. Pero yo no paso el tiempo en que si fue esto, que... Voy mostrando, ¿no? Cómo justamente llegamos a... Y la iglesia también se chivea para hablar mexicanamente, ¿no? Si no es capaz de manejar, ¿no? Digamos, ese despertar del pueblo haitiano no es capaz de manejar lo que es soberanía nacional. No sé, porque la iglesia con todo respeto sigue siendo una institución del imperio, o del mundo imperial, o de la globalización, como se quiere. No puede manejar esto. Y el pueblo haitiano se queda en su soledad, en su soledad y se retira, ¿no? En su tradicional manipulación del Estado, del Estado, en general. Total, eso es haití de mis amores. Voy mostrando esto y voy mostrando la belleza del problema haitiano, del problema haitiano, es decir, del despertar de la nación haitiana, ¿no? y justamente la necesidad en que se encuentra de manejar casi en la soledad de ese asunto, o si usted prefiere, la necesidad en que se encuentra de echar puente con la sociedad civil internacional, no con los Estados, me explico, no con el desarrollo, no con el crecimiento económico, no con el liberalismo, esas cosas todas, ¿no? Eso es, y bueno, eso es en la... ¿Y qué es lo que tú piensas que Haití debe recordar de 1804? Porque este es el... Bueno, justamente, eso es, ¿qué es lo que Haití debe recordar? Normalmente, y además se entiende, se hace de 1804 la famosa victoria sobre los franceses. Te refieres naturalmente a la independencia haitiana. Sí, a la independencia, eso es, no, eso no es una revolución, hay más, y al verlo correctamente, la victoria sobre los franceses es justamente la continuación del imperialismo. Voy a explicar cómo. A ver, porque eso no sé si tampoco en la historiografía haitiana es muy convencional esa interpretación. No, más bien es totalmente desechable. no me molesta. No, no sé si desechable, pero al menos sí disruptivo. no, no, bueno, ok, será mejor esa palabra. Lo que pasa es lo siguiente, ¿qué es Sendumène? O sea, el nombre de Haití colonial. Es el resultado de la posición, de la apropiación de una isla por derecho de conquista y de su población, la persona que se trae ahí también por derecho de conquista. O sea, tiene propiedad privada del ejército francés que sacó a los españoles, los obligó a firmar el tratado famoso este, ¿no? Y Francia es dueña. Y el rey distribuye la tierra a quien quiere tratar porque es un aspecto. Y luego manda a unos piratas y ladones y otras personas sacarse unos africanos individualmente y se ponen aquí a trabajar. Eso es. Cuando llega una serie de crisis que no habrá tiempo para hablar y al video de la evolución francesa, ¿no? Ese es un desbarajuste, Inglaterra invade, Francia invade, los franceses pelean entre sí y todo eso y van buscando a los esclavos como árbitro y que ayude a que... Entonces, para su ayuda, ¿no? Les dan en cambio la emancipación general. La libertad. Entonces, cuando les dan... Dicen que les dan la libertad porque esto me ha hecho un problema, ¿no? Cuando les dan la libertad, el ejército local indígena que se llamaba, ¿no? Vence a los franceses. Cuando vence a los franceses y los saca a Napoleón, imagínate, ¡uh! Vence a Napoleón, qué cosa más grande. ¿No? Cuando saca a Napoleón de ahí, ¿no? Entonces, ella dice, yo soy el conquistador y la tierra es mía y el Estado haitiano es el mayor propietario de tierras en el país. O sea, continúa la colonización. Me explico. Y no se molesta jamás en la tierra a los haitianos, a la población que se peleó. O sea, ¿qué se lo es? ¿Y tú crees que esta herencia, que este legado es también lo que marca luego este desarrollo tan particular que tendrá Haití? No, no, no. Ahí voy, ahí voy. Entonces, cuando ellos toman el poder, están tratando con toda su política de rehacer nacer de que renazca la plantación. Ese no es revolución, es un golpe de Estado, eso de la toma para un ejército vencedor, que es muy similar a la toma del ejército francés sobre el ejército español cuando todo eso. Mientras se hace ese proceso, ¿no? Desde el momento en que comienza la crisis en los años 1790, la población comienza a reproducirse. Una población de individuos que no era una población de grupos, comunidades organizadas, una población esclavizada. Esta población, ¿no?, ahorita se va a convertir en una nación y eso es la evolución haitiana. Es decir, la evolución haitiana es el cambio de una sociedad, de una colonia de explotación en una colonia de poblamiento. no se puede decir colonia de poblamiento, en un sitio de poblamiento, un sitio donde yo puedo vivir y voy a vivir para usar el término suramericano. Es decir, eso es la evolución. La evolución no es la victoria sobre Napoleón, que va, digo, porque hubiera seguido lo mismo con haitianos, se alarga en la cabeza, pero no. Lo que pasa es que la gente ya se va a organizar en pueblo. La gente va a crear el mercado interno porque en tiempos de la plantación no había mercado interno, había solamente mercado exterior. La población se reproducía sobre el mercado. La mujer no era mujer, la familia no era familia. Había que inventar a la mujer como la reproductora de la especie, mientras que antes de la trata negrera reproducía la población. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Entonces, la evolución haitiana es esto, salir de una colonia de explotación, donde el ser humano sirve solamente como una mercancía que produce mercancía para tener una nueva sociedad donde el ser humano se va a crear su propia sociedad civil para satisfacer sus propias necesidades. Este fenómeno no se le autoriza a la población negra en aquel entonces porque se define ella como el trabajador colonial, como el esclavo y el resto que soy. Entonces, por eso la revolución haitiana te aparece donde no lo está buscando, donde el Estado en Haití, que no le llamo al Estado haitiano, porque justamente no es haitiano, porque todo el mundo dice que en Haití el Estado está contra la nación, por lo tanto, no es nacional, por favor. un Estado es contra la nación, no es nacional, yo no lo he dicho, los que le dicen, es así, es lo que te digo, eso es la revolución haitiana, en ese sentido, desde luego, no se acepta oficialmente eso, porque si no, si se aceptara, se estaba diciendo que la organización típica de la contraportación, o sea, lo que es típico de la sociedad campesina haitiana, entre comillas, es lo que es el núcleo de la población, es lo que es el núcleo de su producción, su sistema de producción de conocimientos, su sistema de producción de espiritualidad, su sistema de producción de cantos, de música, etcétera, 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 etcétera. La familia haitiana, ¿qué es? Porque no es una familia judío-cristiana, es un nuevo tipo de familia. ¿Por qué es un nuevo tipo de familia? Porque el esclavo se definía justamente como aquel sujeto que no podía poseer nada, que no pertenezca a su dueño. Y para el occidente, la propiedad privada es la base de la familia, y sobre todo el occidente machista, ¿no? Porque el pater potestad, etcétera, entonces tú tienes un señor castrado, ¿no? Y le dices haz una familia, ¿y con qué? Si no tengo nada. Entonces tú tienes que inventar un tipo de familia, ingeniártela, ¿no? Que es invisible al occidente. Y la iglesia no sabe ni qué hacer con esos renegados y pomiscos y qué sé yo cuántas cosas nos ponen como nombre. Y no ves a ningún niño afuera que no esté descuidado, digo, salvo por el Estado, no ves ningún crimen pasional porque él me robó mi esposo, de mi esposo. No, no, no. Y entonces, ¿dónde está la familia haitiana? No la ven. ¿Me explico? Digo, no la ven, no la quieren ver. No la quieren ver. Estamos conversando con Sean Casimir en Puerto Príncipe para Claxo TV y vamos ahora a pasar a un tercer bloque tratando de no sé si de hacer una síntesis pero si de alguna forma de mezclar el primero y el segundo entre lo personal y lo más biográfico y la contribución analítica que tú has realizado. Lo hacemos enseguida. ¡Gracias!